Nunca habría escrito este libro si no hubiera leído hace más de 20 años To the Finland Station, de Edmund Wilson. Este fascinante ensayo relata la evolución de la idea socialista desde el instante en que el historiador francés Jules Michelet, intrigado por una cita, se puso a aprender italiano para leer a Jean-Baptiste Avico hasta la llegada de Lenin a la estación de Finlandia, en San Petersburgo, el 3 de abril de 1917. Para dirigir la Revolución rusa. Me vino entonces la idea de un libro que hiciera por el liberalismo lo que había hecho el crítico norteamericano por el socialismo. Un ensayo que, arrancando en el pueblecito escocés de Kirkcaldy, con el nacimiento de Adam Smith en 1723, relatara la evolución de las ideas liberales a través de sus principales exponentes y los acontecimientos históricos y sociales que las hicieron expandirse por el mundo. Aunque lejos de aquel modelo, este es el remoto origen de la llamada de la tribu. No lo parece, pero se trata de un libro autobiográfico. Describe mi propia historia intelectual y política, el recorrido que me fue llevando desde mi juventud impregnada de marxismo y existencialismo sartiano al liberalismo de mi madurez, pasando por la revalorización de la democracia a la que me ayudaron las lecturas de escritores como Albert Camus, George Orwell y Arthur Kessler. Me fueron empujando luego, hacia el liberalismo, ciertas experiencias políticas y sobre todo, las ideas de los siete autores a los que están dedicadas estas páginas. Descubrí la política a mis 12 años, en octubre de 1948, cuando el golpe militar en el Perú del general Manuel Apolinario Odría derrocó al presidente José Luis Bustamante Rivero, pariente de mi familia materna. Creo que durante el ochenio odriísta nació en mí el odio a los dictadores de cualquier género, una de las pocas constantes invariables de mi conducta política. Pero solo fui consciente del problema social, es decir, de que el Perú era un país cargado de injusticias, donde una minoría de privilegiados explotaba abusivamente a la inmensa mayoría. En 1952, cuando leí La noche quedó atrás de Jean Baltat, en mi último año de colegio. Ese libro me llevó a contrariar a mi familia, que quería que entrara a la Universidad Católica, entonces la de los niños bien peruanos. Postulando a la Universidad de San Marcos, pública, popular e insumisa a la dictadura militar, donde, estaba seguro, podría afiliarme al Partido Comunista. La represión odriísta lo había casi desaparecido cuando entré a San Marcos, en 1953, para estudiar letras y derecho, encarcelando, matando o mandando al exilio a sus dirigentes. Y el partido trataba de reconstruirse con el grupo Cahuide, del que fui militante por un año. Fue allí donde recibí mis primeras lecciones de marxismo, en unos grupos de estudio clandestinos, en los que leíamos a José Carlos Mariátegui, George Pollister, Marx, Engels, Lenin, y teníamos intensas discusiones sobre el realismo socialista y el izquierdismo, la enfermedad infantil del comunismo. La gran admiración que sentía por Sartre, a quien leía devotamente, me defendía contra el dogma. Los comunistas peruanos de ese tiempo éramos, para decirlo con una expresión de Salvador Garmendia, pocos pero bien sectarios. Y me llevaba a sostener en mi célula la tesis sarteana de que creía en el materialismo histórico y la lucha de clases, pero no en el materialismo dialéctico. Lo que motivó que, en una de aquellas discusiones, mi camarada Félix Arias Geraiber me calificara de subhombre.